Un país donde todos los niños y jóvenes tengan la oportunidad de dar el máximo de su potencial independientemente de su lugar de nacimiento. Esa es la visión que guía al Centro Educativo Los Pinos, una institución que se levantó hace casi 20 años en lo que entonces era un basural, le hice llanamente un basural, y por la cual hoy pasan a diario más de 300 alumnos, entre niños, adolescentes y jóvenes, todos ellos provenientes de esta zona de Casavalle. Hasta aquí justamente hemos llegado esta mañana con el equipo de En Perspectiva. Para empezar, nos hemos instalado en la biblioteca, que es un ambiente muy acogedor, donde además tenemos un buen punto de observación, tanto del lado de la entrada del centro y su enorme jardín ubicado al frente, como hacia el fondo, donde está ubicada, por ejemplo, la serie de canchas, las canchas de fútbol, de básquetbol y de rugby. Aquí estamos, en la biblioteca de Los Pinos, acompañados por su fundador y director, Pablo Bartol. Pablo, algo quedaba de manifiesto, algo dejaba yo de manifiesto en la introducción, pero conviene, me parece, que ampliemos lo que se parecía a una definición. Contanos tú, con tus propias palabras, ¿qué es Los Pinos? Los Pinos es un centro educativo que al instalarse aquí en Casavalle, lo que ha buscado es responder a las necesidades educativas del barrio, las necesidades tanto de los niños como de los jóvenes, y a la misma vez ha ido dándole lugar a un montón de docentes que tenían ideas muy innovadoras de cosas para hacer desde aquí, y ha sido como abrirle la cancha a todos esos docentes, ya después esperemos, pero la Olimpíada de Matemáticas, básicamente, bajo el liderazgo de Gustavo Ventancor, un gran docente de matemáticas, y es haberle dado cancha para que desarrolle todo su potencial y una actividad que este año ya está llegando a 11 departamentos. Y lo mismo con la parte de deporte, todo lo que es inclusión social detrás de deporte, ha sido dándole cancha también a docentes de educación física y de fútbol y de rugby para que logren ir a competir a todo nivel. Hemos llegado a ir a Buenos Aires a campeonatos del Colegio Los Molinos en toda la zona ahí de San Isidro, un campeonato que van niños de muchas provincias de Argentina, y bueno, ha sido eso, ir respondiendo a necesidades del barrio y también a darle para adelante a docentes que tenían algo nuevo para proponer. ¿Y quiénes son los que acuden? ¿Cómo podemos definir el público de Los Pinos? El público de Los Pinos es el público que nos rodea acá, a donde están Los Pinos, en Casavalle, es gente que vive muy cerquita, es gente que tiene yo creo que una inquietud por salir adelante, sobre todo sus padres o sus abuelos o de quienes estén a cargo, pero hay gente que tiene como esa cosa clara de que la educación es lo que los va a sacar adelante, y cuando ven el barrio una iniciativa que apunta a apoyarlos, a mejorar, yo creo que la gente se acerca buscando eso, salir adelante, tener algo mejor, una nueva oportunidad en su vida. ¿Se selecciona a los alumnos? Sí, claro, hay una selección que la hacen las trabajadoras sociales, es en función de un poco la necesidad de esa familia y el compromiso que se ve que tenga con lo que nosotros hacemos aquí. Así que tiene que haber una identidad entre lo que nosotros buscamos y lo que busca la familia. Si nosotros buscamos apuntar alto y que salgan adelante y las familias apuntan en el mismo sentido, ese es básicamente el criterio de selección y también obviamente un tema de necesidad, hay familias que tienen una necesidad más imperiosa. Y te diría que ese tema de las selecciones es como la tarea más ardua que hay acá en Los Pinos. Para tener una idea, tenemos por lo menos en lo que es apoyo de escuela y licial, tenemos 240 niños que tienen entre 6 y 16 años y lo que nos importa es que la familia realmente quiera apoyar lo que hacemos acá. Pero tenemos esos 240 aquí y 300 en lista espera. Entonces es una tarea muy tensionante de esos 300 que quieren entrar, a cuál decirle que sí y darle un lugar y el resto tiene que esperar. Por eso yo ya no hago esa tarea porque era la tarea que a mí, por lo menos personalmente, más me estresaba, era la más angustiante, ves un montón de familias que tienen una necesidad enorme de que su hijo participe de estas actividades y tenés que elegir entre gente que, bueno, que tenés que tratar de identificar quién va a tener el mayor compromiso. Entonces, ¿qué tipo de actividades así en titulares, en una estructura muy básica, tiene lugar acá a lo largo del día? En la mañana, sobre todo, tenemos capacitación laboral, que son jóvenes entre 18 y 24 años, que reciben 6 meses de capacitación y después les aseguramos un trabajo en una fábrica. Seguimos, seguimos rápido porque después vamos a ir desarrollando cada una de ellas, ¿no? Después tenemos apoyo escolar y liceal, que eso es de tarde, y tenemos inclusión social a través del deporte, que eso es más bien los fines de semana, y luego tenemos la Olimpíada de Matemática, que es una actividad ya distinta, donde intervienen escuelas públicas de todo Montevideo, y ya este año estamos llegando a 11 departamentos del interior, con lo cual eso también es una actividad como muy distinta y que apunta a un público mucho más amplio. Este año van a ser unos 25.000 niños los que estén participando de esa actividad. Los niños, los adolescentes, los jóvenes, ¿qué tipo de comidas tienen en este lugar? En este lugar tienen el desayuno, los que vienen temprano ahora, luego en el almuerzo, todos los que vienen desde las escuelas o los liceos almorzan aquí, y luego antes de irse a las 4 y media, 5, tienen la merienda también para hacer antes de la salida. Rosario, ¿tú me estás escuchando? ¿Estás ya al aire? Exactamente, Miriano, y me he corrido hasta lo que viene a ser el cuerpo más cercano a Mendoza, de estos edificios en ladrilla, tan característicos del lugar, porque aquí es donde están instalados los talleres, y es a la hora en que entran los mayores, los chicos mayores de 18 años, que son casi adolescentes, para concurrir, empiezan a las 8 de las clases, ya están todos los profesores en su salón, y acá están los alumnos pegaditos a la pared para evitar la correntada, forrados que no les veo más que los ojos. Y bueno, y esperando por lo que habrá de ser en un instante, inicia la clase de ayudante laboratorio, y otros en frente a los que van a hacer un curso sobre electricidad. Y yo ya, en la biblioteca donde me encuentro, veo otro movimiento de ingreso, ¿no? Claro, son los alumnos, son los alumnos, son los profesores. Ese es el momento justamente en que se prepara la actividad. Exactamente. Están, recién llegando, llegan caminando, desde Camino Vendoso, de San Martín, algunos a campo, a través de la zona de verde y de canchas, pero bueno, hasta aquí llegan, de alguna forma, como te digo, forrados, porque el viento y el frío esta mañana es cruel. Contarles a los oyentes algo a propósito del aspecto de este Centro Educativo de los Finos. Bien, yo llegué desde la calle, en esta oportunidad, desde la avenida San Martín. Cuando venimos por la avenida San Martín, pasamos a París de Sarabia, el curso con la París de Sarabia, yo no sé, supongo que es casi un kilómetro más adelante, encontramos a la derecha toda una zona de canchas, de canchas de fútbol verdes. Lo gracioso es que si tú preguntás por el barrio dónde quedan los pinos, ah, me dicen, es allá arriba, donde están las canchas de fútbol. Es como la gran característica. Este es un predio de seis hectáreas que queda entre San Martín y Camino Mendoza. Y un gran rectángulo, o sea, así podemos llamarlo. Y el centro de las edificaciones, que son muy características, porque están pintadas en un tono entre rosa y ladrillo visto y techos azules de chapa, está exactamente en el medio del predio, de manera que queda bastante alejado de esas dos avenidas principales. Hay que tomar una especie, en un caso, un camino interior, en otro es una especie de calle secundaria, para llegar entonces hasta este lugar, donde tenemos un cuerpo de edificaciones de más de un volumen, irregulares, con distintas alturas, en algunos casos llega a las dos plantas, en otros simplemente llega a la alta baja. Y es un poco, digamos, el aspecto diferencial. No tiene absolutamente nada que ver con el resto del paisaje construido que vemos hasta llegar hasta aquí. Y hay otro elemento que destaca claramente, que es una especie de enorme prisma blanco, que aunque tiene aberturas en la planta alta, desde lejos no se le ven. Y eso es lo que parece que viene a ser el gimnasio de unas proporciones en altura, en planta que realmente destacan en el paisaje general. Todo rodeado de un verde intenso, un verde muy bien trabajado, lleno de arcos, es decir, de canchas, y que se definen por los arcos de fútbol, los arcos de rugby, los tableros de básquetbol, y todo eso demás, separado del resto. Aquí no hay rejas, por ejemplo. No hay rejas que delimiten, ni cercos que delimiten el predio. Apenas la diferenciación o la delimitación del predio son alambradas como la de campaña, ¿verdad? Estamos en una zona donde todos los predios son bastante amplios, es decir, que las edificaciones de los vecinos nos quedan bastante alejados de este cuerpo central de edificación. ¿Cómo es la historia de los pinos? ¿Cómo es la estrategia que han diseñado para alentar el desarrollo de esta, una de las poblaciones más vulnerables de Montevideo? ¿Qué resultados han obtenido? Bueno, esta mañana iremos desarrollando varios enfoques mientras vamos recorriendo esta institución junto a Rosario Castellanos, Nicolás Batalla y Daniel Resikovsky en el apoyo técnico. Enseguida volvemos con nuestra emisión a este lugar. Gracias. 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 Gracias.